¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y morzan, bienvenidos a Hollow Knight Vamos a seguir con nuestro pequeño amigo Estaba grabando el vídeo Este tercer episodio Y cuando llevaba 8 minutos se me ha quedado bugueado Y me ha tocado salir del juego Y no lo había grabado ni nada Así que bastante putada, ¿no? Realmente No sé por qué, se me ha quedado bugueado en un mapa y en el otro Así que vamos a tener cuidado Bueno, vamos a ver hacia dónde nos dirigimos No había visto nada realmente Vamos a intentar ir hacia abajo Y a la izquierda, que veis que hay varios sitios Y a ver si podemos ir por alguno de ellos Si no, tenemos hacia la derecha también algún sitio Pero, quién sabe Quién sabe, quién sabe Como hicimos muchas cosas en el vídeo anterior Matamos a otro boss Ayudamos a la mosca esa La liberamos, así que Ni tan mal, el caso es ir avanzando poquito a poco Pero ir avanzando Es lo que nos interesa ahora mismo Vale, por aquí sigo bien Voy a intentar ir hacia la derecha Voy a hacer la derecha hacia la izquierda, full Si cojo gemas de estas, pues mejor Oye, todas las que gane Nos vienen bien Vale, esto sí que lo he visto antes cuando he grabado ¿Veis? Parece ser que es el sitio Las larvas que hemos ido salvando pequeñitas Pues viven aquí Y este debe ser el jefe Bueno, se ha tirado monedas Por salvarlas, ¿Veis? Ahí las tira Así que es muy, muy majo Ya sabemos lo que hay que hacer Con ellas Con las larvas Pero aquí ya No tiene pinta de que se pueda ir a ningún lado Así que investigar otra zona Me jode bastante, ¿eh? Me jode muchísimo Tener que andar investigando Y no saber por dónde coño hay que ir Vale, vamos a mirar el mapa ¿Veis? Por abajo hay más sitios Pero como que tampoco puedo Avanzar, me parece A ver por aquí Este camino florido Inspeccionar El camino del peregrino Viajeros de Hallowness Descender por las verdes espesuras De las arboledas fúngicas Hasta la ciudad En el corazón del reino Allí todos los deseos se cumplirán Y las preguntas Hallarán Respuesta ¡Wow! Vale A lo mejor tengo que darle A lo mejor tengo que devolverle Lo amarillo que lanza Es que me suena Estuvimos aquí No, no puedo Estuvimos aquí Pero no puedo avanzar Por este Si me acerco No me hace nada, ¿no? Qué cabrón la forma de vencer Es que yo creo que no hay más caminos Cabrón No le puedo vencer No sé cómo diga Y eso parece ser que no se lo puedo volver No Eso no le hace nada, tío De verdad Es que no entiendo nada Tiene que ser por ahí O sea, es que tiene que ser por ahí Por cojones ¿Cómo le venzo? Pues ya ni idea No me dejan avanzar Con él en medio ¿Veis? Es que no hay más caminos, tío Y esto no puedo volver O sea, un detalle eso De volverlo Pero va a ser que no Joder De verdad, tío De verdad no puedo avanzar ¿Cómo se le mata? La putada es que Como lo voy grabando por adelantado Tampoco me podéis ayudar, ¿no? Porque ya Cuando lo quiera ver ya Solamente lo haya grabado Y lo haya vencido Así que es bastante putadón Pues no sé Me jode bastante, ¿eh? Me jode mucho Es que me jode mucho, mucho, mucho Vamos a ver cómo va Quizás hay algo en la tienda Que me ayude a vencerle Guay, ahí parecía que había una puerta Vamos a ver Si llegamos Vale Esta se rompe Por lo que vemos Aquí hay malos de estos Guay, guay, guay Hasta la cita es mal Eh, mirad este Que nos carga Y aquí hay pinchos Y no puedo hacer nada Con los pinchos Tampoco Buah, me he quitado vida Porque soy retrasado Solo necesitamos Alguna habilidad especial Para llegar hasta ahí Así que De momento Tampoco podemos hacer Nada de nada Llevarle a esto Ah, ya lo he gastado Qué bien Pensaba que era infinito Y veo que no Bueno, pues nos viene bien saberlo Cuando un futuro Lo necesite Ya sé que no debo De abusar de ello O sea Por aquí tampoco hay nada Realmente Por ahí está el bicho ese Es que se tiene que poder vencer A ese bicho No sé cómo Pero se tiene que poder vencer A lo mejor El pico nos ayuda Podría ser Pero no la veo yo Muy en la labor Y si bajo Por aquí Vamos a bajar por aquí A ver si veo algo más A ver, a ver, a ver Sí, tengo que seguir bajando Es que por aquí No se puede ya, ¿no? Mirad todo esto ¿Qué es? Perdón por irme sin ti ¿Por qué no te Das un salto? Por nuestra tienda En boca sucia Oh, mirad Aquí había algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Me suena que estuve Pero Como que me di la vuelta Me ve mucho más el rollo Toda esta zona Mejor do que aprender algo aquí ¿What? Este sitio es nuevo, ¿eh? Aquí no hemos estado Ni de coña Aquí no hemos estado Pensaba yo que estaba Lo del tren Y va a ser Que no, vamos a entrar A ver si nos dan algo ¿Hay alguien malo? O chungo, ¿eh? Voy a descansar Ya ves Si voy a descansar Que no quiero que se me bugue Vale Quiero ver mi mapa Quiero ver mi mapa Ha pintado nuevas zonas Un poquito Pero tampoco es que sea aquí La hostia Oh, oh El chamán caracol ¿Qué es eso? Que se arrastra en la oscuridad Que aspecto más desagradable Un rostro extraño Y vacío Y un arma endiablada Algo importante Te ha arrastrado Hasta el caber de Hallowness Pero no preguntaré En el que Quizá la razón Por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más, amigo mío Te daré un regalo Un mil hechizo Mi propia invención Perfecto Para alguien como tú A ver, a ver ¿Qué nos da? Puede ser la clave, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vamos a absorber El poder este Se ha caído Demasiada fuerza Has conseguido espíritu vengativo Pulsa la B Para desatar al espíritu Los hechizos Consumen alma Recuperar alma Golpeando enemigos Vale ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? A ver Estamos de nuevo en el sitio Oh, al fin despiertas Me disculpas Quizá habría haberte advertido El poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías Pero el sopor me ha vencido Ahora que has despertado Me preguntaba Si me harías un pequeño favor ¿No es un pago por mi regalo? Por supuesto Solo por la amistad Que nos une Ya ves Una horrible bestia Ha hecho del corazón del templo Su guarida Que respetuoso Te agradecería de todo corazón Si te entras en él Y le das muerte por mí Quizás Esta criatura es robusta Pero con tu nuevo poder No sea rival para ti Buena suerte Con este pequeño favor Amigo mío Me imagino que es un acorazado Como el otro Y que ya con esta nueva poder Podemos Vencerlos Así que Me interesa Me interesa mucho verlo Bueno Dice que usar el espíritu vengativo Pero no quiero Ahora mismo no quiero Vale ¿Qué es eso? Vale Me ha dado Muy bien Pues supone que es a la B No más Si solo me curo Vamos a ver Morzan Me han dicho que la B Es espíritu vengativo ¿Tendré que equipar algo? No ¿Y cómo lo hago? Espíritu vengativo Estoy dándole a la B En el mando ¿Verdad? Sí Estaba apretándola Pero con la B Te curas también Esa es la que usas Para curarte ya Dudo, ¿no? De que sea el botón Joder Me ha vuelto a dar Vale, bien Ah, ahora sí Es que, joder Tienes que apretar una vez Solo No dejarlo apretado Como hacía yo Igual así que estoy confundiendo De nuevo botón No es la B Está apretando el like Y es otra cosa Pero no, no Es que es eso Hay que darle una vez solo Y entonces lo dispara Vale, no hay que dejarlo apretado Ni nada Pensaba que era apretando Pensaba que era apretándolo Bien No quiero gastar mucha mierda esa ¿What? Vale, ahora sí me voy a curar Esa, si nos colamos con la B Y si lo doy una vez Pues hago lo otro Bien A espadazos Debería usar el split Dengativo, pero bueno Yo lo mato Como me da la gana Bien Otro bicho Tío asqueroso Ahora, se fue Se fue para abajo Bueno, ¿por aquí qué más hay? Otro feo de estos Bien Me imagino que estará el tocho, ¿verdad? Es que no quiero bajar por ahí Que no la quiero liar Esto para recargar Toma ya Una hostia, pega, ¿eh? Perfecto Hay un montón de bichos Le he pegado A través de la pared Y por ahí podíamos saltar Ah, cabrón Vale, si rompo eso ¿Qué pasa? Eso tan azul Tiene que ser bueno o malo Un montón de babas Ah, vale Mirad, es verdad Esto nos daba Energía de esa Cabrón Mirando un golpe Este va a venir también para acá, ¿verdad? Ala Pues nada, otro golpe Joder Estoy que me salgo, ¿eh? Estoy que me salgo Madre mía Estás on fire ¿Voy para arriba, entonces? No me deja subir, ¿de verdad? No No, no me deja Ah, y eso nada Vale Ya no tiene más carga Pues entonces Se va por abajo Eso sería para coger La vida extra Y listo Vale, yo he gastado mal eso Lo tengo ahora, ¿eh? Voy a comenzar a este Vale Vaya Me ha dado por arriba Bien, habéis visto Era un acorazado como el otro Así que podemos Podemos matarlo ya y avanzar Inspeccionamos estos Atrapa almas Pues un nuevo objeto Vamos a echar un vistazo Atrapa almas Coste dos Dos muescas nos cuesta Utilizado Utilizado los chamanes Para extraer más armas Del mundo que los rodea Aumenta la cantidad de alma A obtener A golpear a un enemigo Con el aguijón Lo voy a poner de momento Bueno, tengo que ir a A descansar en algún sitio Para usarla O para equiparla Así que ya está hecho Has matado a la bestia Ay, pobre Debe haberte aterrorizado Antes era bastante dócil Pero el aire Pero el aire Pestilente Entre las cavernas Sustituir esa docilidad Por rabia Así has hecho Que lo que se debía hacer Tiene esta amiga latitud Por supuesto Ambos sabemos Que no lo hubieses hecho Sin ese hechizo que te di Bueno Y mira La puerta se ha abierto Seguro que ansias continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Lo que estás buscando Te encontrará Pues tenemos nuevo poder Que eso es muy bueno Se guarda la partida Y ahora sí Vamos a ir hacia donde estaba el bicho Que yo creo que es una nueva zona Y que por ahí Podremos continuar ¿Me potes por aquí? Sí Vale, bastante bien Quiero sacar el mapa Tenemos que ir hacia la Izquierda Y luego hacia arriba A ver que no haya muchos magos Ahora tenemos que ir hacia arriba ¿Verdad? Son hojas de papel Lo que hay ahí Del hombre este que hace los mapas Nada, tengo para comprarme algo Por lo menos algo de la chica De los mapas Tengo ya Vale, he pegado un poco Yo no sé Es por aquí, ¿verdad? ¡Uf! ¡Uf! Que me da la larva esa voladora Casi, casi nos da Sí, mira, aquí está Toma No tengo ya de esto Ah, pero ahora no tiran Ahora no tiran babas Tira bichos también de estos Para que me cargue O sea, si me tira más Es que no tengo, ¿sabes? ¡Cabrón! Bien Y tú no más Necesito matar O creo que haré algún golpe más Vamos, escupe alguno Bien Joder, me ha tirado un montón, ¿eh? De dinero Así sí, coño ¡Uh! Cuidado con este agua Tiene muy mala pinta Tiene muy mala pinta, ¿verdad? Vale, salto Aquí más o menos, ¿verdad? Sí ¡Wow! Mucho cuidado Ah, se mueven las del techo también Es brutal, es súper bonito Es muy bonito el maldito juego Es genial ¿Tiene nada? No Y eso que se pueda romper casi todo lo que hay Me encanta Ya sabéis que me mola mucho, mucho, mucho Sendero verde Vale, nueva zona ¿Sale un modo ahí? Pero será Simplemente visual Parecen malos aquellos, ¿eh? Me imagino que ahora Vamos a encontrar nuevos malos en la zona O sea, tengo que tener mucho cuidado Que no me sé los ataques ¡Ostras! ¡Uf! ¿Veis por ejemplo eso? Que explotaba El bicho hacía un explotido Que flipáis Los pájaros se van, ¿vale? ¿Se va a explotar? No, esto no explota Explotan estos grandotes ¡Oh! Me caí Me caí, me caí, me caí ¿Veis qué cabrón? ¡Hostia, las peromonas! Ahí a muerte Vale, me curo Cabrón, no sé si Por aquí, por abajo ¿Por dónde? ¡Oh, oh! Hay que tener mucho cuidado Con los saltos aquí El plataformeo intenso, ¿eh? ¡Oh, zona escondida! ¡Hostia, es una planta! Vale, está muerta ya Si me llego a quedar Me mata, ¿eh? O me quita vida ¿Y este? ¿Un bosque humano? ¿Qué es esto? Madre mía Qué enemigos tan raros hay En esta zona Necesito un banco Necesito un banquito Para sentarme tranquilamente Y guardar mis progresos Y no tener problemas Mira, lo justo Aquí hay uno Descansemos Vamos a ver Un nuevo mapa Que ya se ha actualizado No tienes un mapa De esta zona, vale O sea que no puedo pintar En el mapa Hasta que se lo compre Al hombre aquel Al menos ya he guardado La partida, ¿eh? Que eso Siempre me interesa Y mucho Pues el objetivo Ahora es encontrar El de los mapas Y comprárselo Totalmente nuestro objetivo ¿De abajo no hay nada? Me pinta, ¿eh? ¿Y esa? Hay una persona ahí Como nosotros O muy parecida Habrá que andarse Con mucho ojo Uf ¿Qué hace esto? Joder Como se tira, ¿no? Vale, y todo para coger Gemitas de estas de mierda Te voy a 307 Con la tontería Seguiría por comprar Algo chulo Voy a intentar matarle Vale Volver a explotar No lo veo Ok Vale, aquí más de esto Algunas se pierden Por el camino Pero oye No podemos tenerlo todo Ya no puedo subir, sí Bien, bien, bien Entonces Confirmado es que Nos van dando poderes Como este que nos ha dado El chamán Ok, si me tiro aquí No me caigo Tengo que tener mucho cuidado Con el agua este Asquerosa Putrefacta Bueno, putrefacta no Como radioactiva Venenosa Todo echa Polvo naranja, eh Joder No me acuerdo aquí Hostias Que se cae eso Vale Ya con eso puedo saltar Ok No sé si eso era algo O no lo era ¿O qué? A ver si viene esta Para acá No va a venir, ¿no? Te aplastie Hostias, me ha dado algo ahora Vale, está don, eh Va a explotar, eh Va a explotar Bueno, exploto ¿Me va por mí? Ja Perfecto No sé por dónde ir, eh Realmente No tengo ni fucking idea Bien, también Me gustaría llegar allí Eh, está de los mapas Vale, vale, eh Ven aquí, amigo ¿Dónde estás? Es que va dejando el rastro de hojas El notas No crea esta zona un cierto contraste con los cruces Un lugar tan húmedo y lleno de vida Los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de Eranto Aunque debo admitir Que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos Comprado un mapa de la zona por 60, sí Mapa actualizado Mapa del sendero verde Te pido disculpas cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta Se compañía se te olvidan los modales Me llamo Cornifer Y siempre me ha encantado explorar el mundo En cuanto que lesioné el huevo Me eché a andar y dejé a mis hermanos, hermanas Y a mi pobre madre atrás Por eso, en cuanto pude me mudé con mi esposa Algo que asocia un reino vasto e interminable Para explorar justo delante de casa ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes Con algo de suerte Volveremos a vernos Cuídate y que vaya bien Vale, esta es la nueva zona entonces Hemos visto toda la parte de arriba Me ha faltado un camino sin ver Que es por haberse marchado aquella persona O aquella cosa que nos haya salido Y por aquí parece ser que no hay nada más No puedo llegar ahí ni de coña Pero ni de coña, coña Por aquí arriba Tenga ya Ostras, los pinchos, vale Había que darle sí o sí A eso, ¿podemos bajar por aquí? Voy a darle a estas cosas por si acaso Esto es para subir más que nada Vamos para abajo A ver que nos encontramos Hay más malos Eh, mirad este, el bosquimano Vale Bien aplastado La putada de aplastarlos Es que no me dejan Moneditas Tenemos camino para la izquierda también Bueno, yo he tirado eso Y que sea lo que tenga que ser Uy, esto me da mal rollo, eh Me da muy mal rollo Es algo de sitio sin música Me va mal rollazo Que te cagas Vale, ahí abajo había pinchos Perfecto, me he cargado Sin querer, pero bueno Había que acabar con aquel Vale, me llevo todo esto Por abajo que hay, nada No puedo seguir bajando más O sea, hacia la izquierda Sí que había algo ¿Viene? Bien No puedo ir para allá Pero yo creo que es una larva, eh Por lo que se oye Tiene que haberla casi 100% seguro Vamos a ver Qué más nos encontramos ¡Oh! ¿Qué es esa? Es la de antes, eh La habéis visto, ¿no? Vale, bien Están muertos Voy a ver si la puedo encontrar A lo mejor, yo qué sé Es buena o es mala Hay que luchar contra ella Y nos dan alguna cosa guay ¿Para qué me puedo tirar? Habrá algo Que nos interese ¡Oh! Me ha pegado uno, ¿en serio? No lo había visto, tío No me mola mucho la zona delante, eh No me mola nada ¿Y por aquí qué? ¿Eso es un banco? Sí, para descansar Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Porzán, muy bien Guay, me encanta Me encanta ir descubriéndolo Y ir pintando en el mapa Y avanzando Tenemos banquito Tenemos más investigado de la zona Es una putada, ¿no? Mira, me sale más adelante el banco también Solo no sale el banco De las zonas Que Que hemos ido descubriendo Entonces podremos llegar a aquel banco Me imagino Mola mucho Ir investigando todo el mapa Ir viendo que te encuentras Porque además es tan bonito Que como que te mola, ¿no? Demasiado Vale, está fuera Pues tengo que ir quitando en medio Más que nada Porque no me quitan vida Perfecto Y aquí que hay Piedras de estas Ostras, otra planta Nada, en serio Por contacto te da, tío Porque el otro boss acorazado El bicho no nos daba Joder La quiero matar Es súper pesada de matar Quiero ir a la tienda también a comprar, ¿eh? Así que me vendría bien Encontrar el El ciervo Ese como le llamaban, ¿no? Que era como una especie de autobús Que nos llevaba de un lado para otro A mí no puedo llegar Vamos para aquí ¡Hostias! Joder, qué susto Ah, cabrón Vale, hostia ya Si es que solo va el bicho ¿Lo habéis visto, no? Era todo, todo planta Y venía hacia ti Y dices Joder, qué bicho tan gordo De que tengo que matar Y nos va a costar un montón Pero no Estos ni los veo, ¿eh? Se camuflan los cabrones Y no llego ni de coña Qué bien Vale, todo para mí Sigo para acá ¡Ni al otro! A tu casa Menos mal que tengo El disparo Si no No le matas Ni de blast Por arriba hay camino Pero no puedo subir Cabrón, ven Vale, bien Me he quedado sin Sin carga esta energética Mirad, está de nuevo ahí Esta chica Parece que quiere que la sigamos Porque está como todo el rato Que vayamos detrás de ella ¿Qué más hay aquí? Esto no me sale en el mapa Me imagino que lo que no te sale Son zonas como un poco más opcionales Y que te saldrá lo indispensable ¿No? Para avanzar por la historia ¿Y eso? ¿What? Joder Me revienta, ¿eh? Eso me mata Aquí como enredaderas, tío Hay más bichos eléctricos Y no puedo pasar ya Bueno, tenemos que investigarlo más adelante No tiene pinta, ¿no? Que hay que ir por aquí Lo que os digo Me da a mí la sensación De que todo lo que no se ve en el mapa Son zonas opcionales Escondidas Que mata o no Y que tienen cosas Cosas que no son necesarias Para pasarte Quizá alguna larva Alguna cosa así ¡Oh! Me ha dado Me dio Con el explotido final Bueno, algunos explotan Y otros no Tenemos un montón de dinero ya Voy a ir a la tienda Voy a comprar todo lo que pueda Vale, uno fuera Y este también Estoy a la altura ya del otro Pero claro Voy subiendo por esta zona Que quizá no sea lo más idóneo Ya sé Hostias, hostias Que me caigo Porque van por la pared, tío Esta gente está rotísima ¿Para arriba? Bueno, voy un poco a mi bola ahora Ahora mismo estoy yendo a mi bola ¿Había algo ahí? A ver Hacia la derecha Ah, no Pero aquí hemos estado Me suena Hostias Vale, me tenía que dar Otra vez No me has dejado ni curarme, cabrón Digo, me curo Pero al final Ha sido más rápido que yo Vale, ¿veis? Ahí abajo hay Más monedas Así que tanto para esto Pues muy bien Vamos a volver a hacer el camino normal Y a ver si Cuidado con los malos A ver si llegamos al banco En serio, tío ¿Me tenías que dar? En serio me ha tenido que fucking dar ahí Vamos a acabar con ellos Me molaría encontrar eso El que te lleva a donde quieras Una especie de autobús mágico Eso me molaría mucho, mucho, mucho Más irme aquel, ¿eh? Vamos Eh, está ahí arriba la chica Lo que os digo Tiene pinta de que hay que seguirla A full ¿Veis? Va para arriba Me está llevando Por el mal camino de la vida Mejor es el enemigo de la zona Me cae un poco lejos todavía El El banco Para poder descansar Bien Te caen mil cosas por aquí Vamos Miles y miles de cosas Arriba está el banco Bien, pero no puedo Voy a watch ¿Por qué? Inspeccionar Una máquina de peaje Con el símbolo de un banco ¿Vieres insertar geo? Sí Se llaman geo A ver si me acuerdo Esto es para Para poder guardar la partida Claro Pues vale, genial, chicos Pues lo guardamos por aquí A ver el mapa Cómo se nos ha actualizado Se ha actualizado un poquito Con las zonas esas especiales O O que no son Son más opcionales Que os digo Y poquito a poco A ver si lo vamos descubriendo Descubriendo todo Vale, voy a volverlo a guardar Por si acaso Yo os digo antes He grabado ocho minutillos Del principio del vídeo Y se había quedado bugueado Al sacar el mapa grandote No sé Me he metido una actualización hoy No sé si ha sido por eso o qué ¿Veis? Aquí hemos descubierto casi todo Nos faltan zonas Sí Y además no sé Me han quedado en el mapa ¿Verdad? Qué raro Bueno, pero estamos en el sendero verde Que mola un montón también Lo dejamos por aquí, chicos Veremos en el próximo vídeo Qué pasa con El personaje ese Que nos va guiando O que vamos persiguiendo Y veremos Espero que veamos quién es Muchísimas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si así lo podéis apoyar con un like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chau